Muy buenas, Queen, Kins, emocionalizadas, emocionalizadas, ¿cómo vamos? ¿Qué tal estás? Hoy en la Queen Emocionaliza Reflexión os quiero compartir algo que es otro de los rasgos que van asociados a la alta sensibilidad, a ser altamente sensible y es el de la superdotación. Pero antes, si no estás suscrita, te lo recuerdo, suscríbete para que te puedan llegar todos los vídeos, los contenidos que estoy publicando, ya sabes, sobre la alta sensibilidad, sobre qué es ser PAS, Queen Emocionaliza Reflexiones como la de hoy, Queen Ejercicios Prácticos también con técnicas, truquillos para hacer frente a esos rasgos, a esas dificultades PAS, que a veces tenemos en nuestro día a día. Visualizaciones también por YouTube, en vivo y en directo, corre, suscríbete para no perderte nada, ¿ok? Pues vamos con la Queen Emocionaliza Reflexión de hoy y es que ya lo estudió en line Aarón, la psicoterapeuta y PAS, también mujer PAS, pionera en la investigación sobre la alta sensibilidad en los años 80. Y en su libro, el don de la alta sensibilidad, personas altamente sensibles, que publicó en 1991 y que es muy clarificador, es muy, muy, un libro como base de cabecera para entender qué es ser PAS, altamente sensible, para poder comprenderlo y gestionarlo mejor. Así que os lo recomiendo, ¿ok? El don de la alta sensibilidad. Pues ya, como digo, el line Aarón ya lo reflejaba en su libro, tras las investigaciones que realizó en los años 80 y 90. Y es que normalmente, muy frecuentemente, la alta sensibilidad va asociada a la superdotación. ¿Y qué es eso de la superdotación? Pues de tener altas capacidades cognitivas, altas capacidades mentales como son la memoria, el análisis, la síntesis, la capacidad de observación, también la empatía, también la empatía, es un rasgo social o de personalidad de personas superdotadas con altas capacidades. Habilidades a nivel lingüísticas, también la expresión, la comunicación, la escritura, el escribir, el tener un amplio vocabulario. Esa característica también que presentan las personas con altas capacidades superdotadas, de curiosidad, de curiosidad, de curiosidad, de curiosidad, de curiosidad, de curiosidad, de investigar, de ser autodidactas también, es decir, de aprender y descubrir las cosas por una misma y otra serie de características y habilidades que suelen tener las personas con altas capacidades, superdotadas y también las personas altamente sensibles. Así que yo le digo que es como un combo, es como un dos por uno, es decir, que la cosa va de alta, de pasarse de las medias y ya además de la sensibilidad, pues también de las capacidades, de las capacidades cognitivas, de esas habilidades que tenemos y que suelen estar muy presentes. Te cuento, Queen, que en mi caso es algo que me ha costado mucho, muchísimo de autorreconocerme, incluso de aceptarlo. Es más, es aún hoy en día, aquí y ahora aún, lo sigo trabajando, porque me digo, vaya, otra rareza más, pues si no fuera poco, la de la alta sensibilidad, la de ser muy intensa, la de sentir, expresar y vivirlo todo con intensidad y a lo grande, pues ahora también otra rareza más, otra fricada, como es la alta, las altas capacidades, la superdotación. Y ya sabemos también que a nivel social, que el entorno, aquellas personas que no, igual que no son PAS, no tienen tan desarrolladas estas habilidades cognitivas, ya sabemos cómo se ven a las personas superdotadas, a los niños, a las niñas en general, cómo se les etiqueta y cómo se les dice que son sabijondos, sabelotodos, que son cerebritos, que son, en fin, que es motivo como todo, toda cosa no convencional, como algo que no es lo normal, convencional y preestablecido. Todo aquello que se sale de la media, pues ya sabemos, ya sabes que es lo que pasa, cómo se trata muchas veces por el entorno y por las demás personas, con burlas, con rechazos, con incomprensión sobre todo, y por eso te cuento que a nivel personal es algo que nunca, nunca me he autorreconocido. Es más, es muy habitual que si tú eres PAS, si eres personalmente sensible, mujer PAS, que estas características, como yo he hecho siempre y hacía en mi niñez, en el pasado, tendamos a ocultarlas, estas habilidades, estas capacidades cognitivas altas por encima de la media, para encajar en esas medias, lo que hacemos es normalizarnos, camuflarnos y ocultar, dejarlas dormiditas, todo lo relativo con la creatividad, con esa capacidad de observación, de análisis, de inducción, de deducción, la habilidad lingüística también y de comunicación, la retórica, el escribir, todo esto, como digo, normalmente para no destacar y no ser objeto de etiquetas, de burlas y de incomprensión y rechazo, lo que hacemos mujer PAS, como yo también hacía, era ocultarlas, es ocultarlas, camuflarlas para no destacar, para ser uniforme al resto. ¿Y qué pasa? Pues que realmente es una verdadera pena, porque es potencial desaprovechado, son capacidades, habilidades que podemos desarrollar y manifestar y manifestar y expresar y compartir, compartir para crear, para ayudar, para hacer miles de cosas y con esto sentirnos mucho mejor con nosotras mismas. ¿Por qué? Pues porque realmente estaremos siendo, siendo nosotras mismas y expresándonos como tal. Yo hasta este momento hacía lo contrario también, me escondía, lo ocultaba, lo rechazaba, no quería reconocerlo por esto mismo, por esta rareza y por el no querer que los demás me señalaran, me tacharan y me dijeran cualquier cosa o yo sentirme aún menos aceptada. Error, craso, error, hasta que me he ido dando cuenta y me he ido visibilizando y aceptando, auto reconociéndome estas habilidades, estas capacidades que al fin y al cabo son maravillosas y a expresarlas sin temor, aún así, aún sigo, sigo con esta parte de trabajo personal interno de aceptarme, aceptar esta parte de altas capacidades. Pero bueno, pero cada vez sintiéndome más contenta, más orgullosa y más siendo yo misma, aceptando también esta parte, esta rareza, esta anormalidad, es decir, algo poco frecuente que igual que en la alta sensibilidad solo se presenta entre un 15 y un 20% de la población mundial, pues por eso que aceptando aún más estas rarezas, estas diferencias, esta diversidad y que esto no implica ni ser mejor ni peor que nadie, ni más que nadie, ni menos, ni superior, para nada, todos somos iguales, con nuestras diferencias, que eso es lo bonito, y nuestra diversidad, porque el mundo es diverso y eso es riqueza. Pues nada más, mujer queen, mujer paz, ¿te sucede lo mismo? ¿Tienes desarrolladas habilidades o quizás todavía no seas del todo consciente de ellas? Cuéntamelo en comentarios, que sabes que estoy encantadísima de leerte y poder compartir las experiencias personales y cómo vives tú la alta sensibilidad siendo paz, ¿ok? Pues nada más. Gracias, 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 gracias infinita por estar ahí. Besos, abrazos y nos seguimos viendo, ¿ok?